Música Bien, hoy vamos a comenzar a ver lo que corresponde con el curso que es el tema de todas las tecnologías que están alrededor de los servicios web y vamos a ver brevemente como ha habido una evolución, como han ido cambiando Estos son tecnologías que cambian a gran velocidad, pero bueno, existe un fundamento y primero vamos a ver este fundamento y posteriormente comenzaremos a ver todo lo que corresponde con la tecnología, las herramientas y lo que podemos usar para el desarrollo de aplicaciones basadas en servicios Bien, lo primero que vamos a ver es que anteriormente nosotros hacíamos muchas, muchas aplicaciones dentro de una empresa y pues eran de propósito distinto, ¿no? Normalmente las empresas, siendo empresas grandes, pues requieren de aplicaciones diversas que tienen que ver con el manejo de proveedores, de finanzas, contabilidad, distribución y entrega y la producción, por supuesto, de los bienes que las empresas se dediquen a vender o a comercializar Entonces, bueno, las empresas siempre, conforme van creciendo, van requiriendo del desarrollo de software que vaya, pues satisfaciendo todas las necesidades que ellos tienen Normalmente estos desarrollos, pues se contratan o se compran a proveedores de software y no siempre se desarrolla pensando en una única infraestructura Aunado con esto, hay muchas ocasiones en que las empresas requieren hacer la integración, ¿no? de todo lo que tienen en sus diferentes aplicaciones, pues porque requieren contar con el seguimiento desde la compra de materiales hasta el envío, la entrega, el seguimiento, etc. Entonces, el desarrollo que se tiene que hacer basado en esta cantidad tan heterogénea de aplicaciones pues es una integración de arquitecturas altamente complejas, ¿no? Porque significa que se tiene que retomar todo lo que se ha desarrollado y eso genera también ciertos problemas Por ejemplo, se puede encontrar que hay fuentes de información redundantes dado que son múltiples sistemas los que los están utilizando También puede haber mucho de los recursos que estén trastapados, ¿no? Entonces, es una arquitectura complicada, es una solución muy complicada cuando ya se tiene todas estas aplicaciones existentes Bien, la arquitectura centrada en el servicio, a diferencia de la arquitectura centrada en las aplicaciones pues propone que independientemente de que se hayan desarrollado aplicaciones o que se hayan contratado aplicaciones bajo distintas plataformas pues para las diferentes áreas de la empresa pues que éstas se organicen mediante servicios, ¿ok? De tal forma que los servicios serían como componentes de software que ofrecen interfaces de comunicación para aplicaciones ya no es específicamente la aplicación completa la que yo voy a reutilizar sino el servicio, un componente que se construye sobre de cada una de estas aplicaciones Entonces, los servicios aquí los vamos a ver nosotros como capacidades o funcionalidades concretas que nos ofrecen las distintas aplicaciones y de aquí, bueno, pues nosotros vemos que podemos desarrollar entonces una arquitectura de servicios con componentes de software utilizables y estos servicios yo los puedo conectar, los puedo intercomunicar puedo hacer que entre varios servicios resuelvan tales procesos del negocio Aquí nosotros vamos a ver que cuando yo utilizo una arquitectura basada en servicios en este concepto, ¿no? de lo que es un servicio pues yo puedo tener todo tipo de aplicaciones para diferentes clientes o diferentes propósitos Si mi aplicación está orientada para darle estar actualizando constantemente la información con los proveedores o estar solicitando compras o reabastecimientos del inventario pues yo puedo desarrollar una aplicación más o menos sencilla basada en servicios También puedo tener comunicación con todos mis clientes o con todos mis socios empresariales, ¿no? Entonces aquí también nosotros vamos a ver que en una arquitectura de servicios la parte subyacente pues no es relevante si viene de distintos proveedores o de distintos desarrolladores del software El software pudo haber sido desarrollado tanto internamente en la empresa como haber sido generado por proveedores externos o que se haya comprado el paquete ya desarrollado Entonces aquí vamos a ver como una arquitectura basada en servicios nos permite hacer el desarrollo de aplicaciones de forma mucho más flexible Bien, vamos a ver por qué nosotros podríamos o tendríamos que utilizar una SOA SOA significa Service Oriented Architecture, ¿ok? Vean la cantidad de tipos de proveedores de servicios que pueden existir Nosotros podemos tener servicios de autenticación o identificación Servicios para hacer la compra o para comprar cualquier cosa Servicios de logística, de abastecimiento de inventario Servicios para la manufactura También para el envío, entrega, venta, recolección de tickets, etc. Yo puedo tener servicios para muchísimas posibles aplicaciones Entonces aquí el trabajo sería encontrar los servicios y los proveedores de servicios que mejor se adapten a las necesidades de mi negocio Y estos servicios estarían disponibles y distribuidos en la internet o en redes públicas Básicamente Entonces esto permite muchas ventajas Una, esta federación, una federación virtual de participantes Yo puedo interactuar de mejor forma como empresa o como negocio Con aquellos proveedores de servicios o con aquellos proveedores con los que yo voy a interactuar Que tengan puntos de servicio a través de los cuales nos podamos comunicar de forma electrónica De esa manera yo puedo desarrollar todo género de aplicaciones Aprovechar esta modularidad, esta granularidad que se ofrece Para hacer aplicaciones distintas con diferentes propósitos También la reutilización es una enorme ventaja Porque yo aíslo conceptualmente las funcionalidades De tal manera que se puede reutilizar para muchas más cosas Y bueno, pues esta virtualización de los recursos de negocios es una ventaja Desde el punto de vista del desarrollo de aplicaciones empresariales Y también poder trabajar con múltiples proveedores Entonces también me ofrece una mejora estructural ¿Por qué? Pues porque yo voy a poder separar en capa Todo lo que es una arquitectura La voy a separar entre lo que son mis sistemas de base Como serían todos mis sistemas Estos ERP, CRM Este ERP es el Enterprise Resource Planner Que es un planeador de recursos Son herramientas conocidas para desarrollo empresarial El Consumer Relationship Manager Que es un manejador de recursos de la empresa También los sistemas de producción, etc. Entonces yo tengo todo mi recurso De fuentes de información y de sistemas Ya en producción dentro de mi empresa independientes Y todo lo que es la capa de servicios Es la capa que se desarrolla Y en esta capa de servicios Pues lo que voy a tener son Voy a publicar servicios de forma En que muestre sus capacidades Se le llaman capacidades A las funcionalidades concretas Que pueden realizarse con los servicios Eso nosotros lo vamos a ver en este curso Este concepto de la capacidad de un servicio También tiene una ventaja De que yo reduzco significativamente El impacto de cualquier cambio Si yo hago cambios en algún servicio O en las interfaces del servicio No va a tener una afectación significativa Ni sobre mis sistemas de base Ni sobre las aplicaciones que yo tenga Para los clientes También yo puedo manejar Mediante esta capa de servicios Una consistencia Como empresa yo voy a manejar Una consistencia de la información Y de las políticas de negocio Yo las definiría Y además las voy a publicar Y se van a manejar de forma transparente Entonces todo esto Permítame Un segundo Creo que alguien está pidiendo Ahí está Ok Entonces todo esto son mejoras estructurales En el tema empresarial Visto desde una perspectiva De una arquitectura compleja Empresarial Que ya cuenta con muchos sistemas En producción Ok Y bueno ¿Qué es SOA? Lo primero que nosotros Vamos a ver aquí Es que es SOA ¿Por qué? Porque nos interesa La definición de Service Oriente de Arquitecture O Arquitectura orientada a servicios Nosotros En este curso Vamos a ver Una implementación De esta arquitectura No es la única que existe Hay más implementaciones De esta arquitectura La arquitectura Es una definición conceptual De lo que debe de tener Y la implementación Que nosotros vamos a ver Es la implementación En servicios web Aunque existen Otras implementaciones De este mismo tipo De arquitectura Entonces De acuerdo con Con la W3C Que es la Organización Que especifique Que genera Estándares de la web Todo lo que son Lenguajes Protocolos Estándares para la web Pues nos dice Que un SOA Es un conjunto De componentes Que pueden ser Invocados Cuyas descripciones De interfaces Se pueden publicar Y descubrir Aquí también Nos dice Que SOA Es un estilo De arquitectura Que promueve Descomponer La lógica funcional De una aplicación En unidades Autónomas Denominadas Servicios Entonces Bien En esta parte Nosotros vamos a ver Que SOA Cumple con Muchas características Como vimos En la Diapositiva anterior Permítanme Vamos a ver Que es Un componente Ok Componente No lo define Completamente Desde el sentido De que sea Un componente De software Porque existen Arquitecturas SOA Que no solamente Incluyen Componentes De software Sino que también Pueden incluir Componentes De hardware Nosotros Vamos a usar Aquí El concepto De componente De software Que puede ser Invocado Invocado Significa Que yo voy a hacer La ejecución De un procedimiento O el llamado A la ejecución De un procedimiento Remoto Ok Y desde el punto De vista De lo que es Una descripción De interfaz Estas descripciones De interfaces No son De ninguna manera Interfaces Gráficas Son Interfaces De programación Una Interface De programación Es A través De la cual Yo me voy A comunicar Con un software Y puede ser Un software El que se comunica Con otro O puede ser Un Una persona Que se comunica O que hace Que se ejecute Otra herramienta Entonces Estas son Interfaces De software Ok Entonces Vamos a ver Aquí Que características Tiene SOA En particular Los servicios Que se incluyen O los componentes Que nosotros Vamos a incluir Dentro de una Arquitectura Orientada Servicios Todos deben De ser Autocontenidos ¿Qué significa Esto de Autocontenido? Pues significa Que nosotros Vamos a Incluir Todo Dentro Del componente Es decir La interface Me va A pedir Todos los datos Que se necesitan Para que Ese componente Realice su función Y me devuelva Un resultado Por eso es Autocontenido Ya no necesita Nada más Que lo que le estoy Dando como Información Y me va a devolver Un resultado También vamos a ver Que los servicios Son reutilizables Aquí vamos a ver Esta característica Que siempre es deseable De todo software Pues la reutilización Como son Componentes De software Y van a ser Públicos Y van a estar Ofrecidos A través de interfaces Entonces Son totalmente Reutilizables Una y otra Vez Va a representar Un concepto De negocio De alto nivel Esto de Un concepto De negocio De alto nivel Es porque Va a representar La funcionalidad Concreta De algún área De una empresa Y puede ser Que esto sea Por ejemplo La compra De algún producto La El listado De precios De tales productos Son Conceptos De negocio Todos los que La mayor parte De veces Que se explotan En las arquitecturas Van a estar Distribuidos ¿Qué quiere decir Esto? Que nosotros Los vamos a utilizar Mediante protocolos De comunicación Basados En internet Generalmente Los estamos Utilizando A través De HTTP Pero existen Otros protocolos Como FTP SMTP Y muchos más Que también Podemos utilizar Para aprovechar Lo que son Los componentes O los servicios Que van a estar Distribuidos ¿No? Puede ser Reutilizado Para nuevas Aplicaciones De negocios Y también Aquí hay un punto Muy importante Que es lo del Contrato En la arquitectura SOA Se le llama Contrato A una descripción Del servicio Así se le dice Es el contrato Y el contrato De acuerdo Con la arquitectura De acuerdo Con la definición Conceptual Lo que nos dice Es que en este Se encuentra Una especificación De su propósito No siempre vamos A encontrar El propósito Sinceramente En los servicios Verdaderos No siempre viene Tan claramente Documentado El propósito Del servicio Pero si viene Siempre La funcionalidad Las interfaces Las restricciones Y esta parte De Como lo incorporo En el Como lo incorporo Pues un contrato Debe de Definirme Los protocolos Y los lenguajes Mediante los cuales Yo lo puedo Invocar Mediante los cuales Yo lo puedo Me puedo acoplar Con él Para establecer Un flujo De negocios Entonces Estas son Las características Aquí vemos En este ejemplo De Pues es como Una composición De servicios Lo que quiero Que observen De este Ejemplo Que está Pues gráficamente Es más o menos Claro Como dentro De una Empresa Yo puedo Tener Representación Mediante Servicios O mediante Componentes De software De diferentes Áreas De la empresa O de diferentes Tipos De servicios Y como ustedes Pueden apreciar Aquí Vamos a tener Una Como Orquestación Organización De un flujo De la ejecución De un proceso De negocio Todo esto Tiene que ver Con Encadenar Organizar O hacer Que muchos Servicios Realicen Operaciones Distintas Que de hecho A veces Dependen Unos de otros Para La La solución De algún Problema O para La devolución De algún Resultado Etcé Entonces Esto es Ya Un Enfoque De composición De servicios Para la Resolución De problemas Más Complejos Que tiene Una Empresa Bien Entonces Esto Visto Ya Como Arquitectura Estrictamente Hablando Una Arquitectura SOA Tiene Tres Roles El primer Rol Lo realiza Por supuesto El proveedor Del servicio El proveedor Del servicio Es aquel Que va A contar Con el desarrollo Y que va A publicar Su servicio Para que un proveedor De servicio Publique Su servicio Pues tiene que Generar Lo que vimos En la arquitectura SOA Como Contrato El contrato Aquí Lo vamos A ver Como El WSBL Como Ustedes Pueden Apreciar Aquí Nosotros Estamos Viendo Que Esta Es una Arquitectura Orientada A Servicios Web Recordando Que Esta Es una Implementación De una Arquitectura SOA Ok Entonces Aquí El contrato Se establece Mediante Este Que es El Web Service Description Language Entonces El proveedor Del servicio El que Desarrolla El servicio O los servicios Genera Su descripción Y luego Lo publica ¿En dónde Lo publica? ¿No? Pues por lo menos Debe de ser Publicado En algún sitio En internet Para que digamos Que está Público Existe O ha existido Tradicionalmente Este concepto De Directorio De servicios O repositorio De servicios O almacén De servicios Pero estos son Directorios Públicos Existen Algunas Tecnologías Que finalmente Son utilizadas De forma Interna O de forma No tan Pública Que son En las Empresas Como el UDI El UDI Es como Un tipo Estándar A través del cual Se organiza bien Un directorio De servicios Y con ese Bueno pues ahí Es el En donde se colocan Las descripciones De servicios Entonces Tenemos un proveedor De servicios Es un rol El directorio De servicios Es otro rol Pero el otro Más que también Nosotros tenemos Es el Consumidor O cliente Este consumidor O cliente Para que pueda Utilizar un servicio Para que pueda Invocar Un servicio Necesita Primero Ir a buscar Al directorio De servicios Las descripciones De servicios Que ahí existen De tal manera Que una vez Que encuentra Uno Que le puede servir Para resolver Su requerimiento Se comunica Con el proveedor Del servicio Para obtener Una copia Del contrato Este WSDL Que el proveedor De servicios Pública También debe De contar Con él El consumidor De servicio Porque a partir De este WSDL El consumidor Va a generar Una invocación De su proveedor De servicio Entonces Como ustedes Pueden ver Aquí ya estamos Viendo Que la implementación Una de las Implementaciones De servicios Web Está basada En WSDL UDI SOAP Y hay otros Protocolos Más Que nosotros Vamos a ver Bueno Lenguajes Y protocolos Entonces Esta es Una Implementación De una Arquitectura Orientada A servicios Mediante Servicios Web Ahora Quiero aclararles Que esta es Como la Arquitectura SOAP Clásica La forma Tradicional Como nosotros Comenzaremos A estudiar El tema De servicios Hay una Variante Que después Vamos a ver Nosotros En este curso Tenemos Las dos Tipos De De Formas Como vamos A estudiar A los servicios Uno es Utilizando Servicios Basados En SOAP Y otro Es utilizando Servicios Basados En red La Arquitectura Es muy Similar En cuanto A Que existe Un proveedor De servicios Un consumidor De servicios Y también Existe El sitio Donde se Publican Los servicios Ok Bien Que características Vamos a tener Que ventajas Hay Por ejemplo Cuando nosotros No estamos Incorporando Una arquitectura Basada En servicios Nosotros Tenemos Una orientación Principalmente Hacia Función Hacia Funcionalidades Mientras Que con SOAP Nosotros Vamos a ver Que existe Esta orientación De procesos De negocios Más adelante Cuando nosotros Veamos la composición De servicios En composición De servicios Existe Todo el tema De su análisis Visto como Procesos Y procesos Además de todo Tiene toda una Infraestructura Muy bien Definida Existen Muchos Lenguajes Para lo que Es la Orquestación Y la Composición De servicios Basados En lenguajes Formales O en Álgebras De procesos Ok Con Una Arquitectura Tradicional Bueno pues Está Construida Para que Dure La idea De que Dure Lo más Que sea Posible Y En cambio Cuando se Hace Basado En SOAP Está Anticipando Que va Haber Cambios Que se Va A Necesitar Extender Que se Debe De Tener Mucha Flexibilidad El Ciclo De Desarrollo Clásico Son Ciclos De Desarrollo Muy Largo Mientras Que Con SOAP Pues Se Puede Ir Haciendo Desarrollos Incrementales Y Generación De Aplicaciones Rápidas Si No Tenemos SOAP O Una Arquitectura Basada De Servicios Nosotros Vamos A Hacer Aplicaciones Aisladas Y Con SOAP Vamos A Ver Este Concepto De Aplicación Orquestada Ya Veremos Nosotros Que Es La Orquestación La Composición O La Existe La Orquestación De Servicios En La Composición En 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 Enfoque Tradicional Se Tiende Muchísimo Al Acoplamiento Mientras Que Con SOAP Pues Hay Un Bajo Acoplamiento Vamos A Comenzar Nosotros A Ver En Los Lenguajes Y Estándares Que Vamos A Utilizar Como La Los Servicios Web Resuelven Verdaderamente El Problema De La Heterogeneidad Que Subyace En Las Plataformas Que Es Sistema Operativo Y Lenguaje De Programación Particularmente En Nuestro Enfoque Tradicional De Desarrollo De Aplicaciones Podríamos Ver Que Hay Una Mayor Orientación A Objetos Mientras Que Con SOAP Hay Una Orientación A Mensajes No Desaparecen Los Objetos Ni El Concepto De Objeto Porque Siguen Existiendo Los Objetos Como Componentes De Software Y También Siguen Existiendo No Se Diga Los Objetos Distribuidos Sin embargo La Forma Como Se Organiza El Software O Como Se Estructura Una Aplicación Compleja Está Basada Más En Intercambio De De Menta Bien Vamos A Ver Un Pequeño Ejemplo De Lo Que Sería Un Ejemplo Más Gráfico De Lo Que Sería Una Composición De Una Aplicación Basada En Servicios Como Pueden Ver Aquí Tenemos En Varios Servicios Como Se Están Integrando Dentro De Una Misma Aplicación Un Servicio Realiza Verificación De Crédito Otro Servicio Realiza Pues El Cálculo Del Balance O Del Estado Que Tiene Una Cuenta El Que Sigue Pues Puede Hacer Una Verificación Inventario El Otro Colocar Una Orden Esa Es Lo Que Se Conoce Como Composición De Aplicaciones Y Como Ustedes Pueden Ver Tienen Una Funcionalidad Concreta Pero De Alto Nivel Ok También Vamos A Ver Desde La Evolución De Las Arquitecturas Considerando Las N Capas Que Nosotros Hemos Visto Que Existen Dos Capas Tres Capas O N Capas De Una Arquitectura De Software En Las Arquitecturas Vamos A Pensar Tradicionales Las Capas Tienden A Cero El Diseño Es Homogéneo Mientras Que En Una Arquitectura Orientada A Servicios Se Resuelve Muchísimo El Problema De Heterogeneidad De Diferentes Lenguajes De Programación Y De Diferentes Sistemas Operativos En Las N Capas Si Hay Dependencia Del Lenguaje Mientras Que Con SOA Hay Independencia Del Lenguaje Vamos 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 a Aquí En Las N Capas Que Tienden A Estar Centralizadas Así Como La Codificación También Se Centra Está Todo Centralizado El Desarrollo Tiende A Estar Centralizado Centralizado Quiere decir Que Se Concentra Todas Las Capas De Software Se En Ubicadas O Localizadas De Es 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 Que Pueden Estar En Cualquier Parte Del Mundo Y Las Aplicaciones Compuestas O La Composición De Servicios Pues Son Flexibles Se Pueden Intercambiar Elementos Que Tiene La Aplicación Que Ya Está En Producción Se Puede Intercambiar Un Elemento De Van A Tener Que Hacer Algunas Tareas Pero Vamos A Ver Estos Sitios Tener 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 Gracias por ver el video.